Conocemos bien el código en la calle, bajo perfil, cero detalles, si me quieren matar mejor que no falles, me pongo asesino a lo Michael Mayer, asesino de serie, asesino de película, la que ustedes se viven, esa es ridícula, ustedes suenen estúpidos con la E mayucula, lado mío quedan chicos como una partícula, como una partícula, como una partícula, como una partícula, aquí somos de menores, no, se pasa en la película. Víjense ni si lo, con mi girl and fly, ando demasiado cool, con lo que cargas todo full, no te acerques que te escupen todo full, boom, boom, boom. It's a clock, yeah, en tu fake, yeah, todo real en mi game, 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 yeah. It's a clock, yeah, en tu fake, yeah, todo real en mi game, 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 yeah. Real de pequeño siempre fui así, envidiosos no me quieren ver bien a mí, le pasé por al lado y yo no lo vi, si Dios está conmigo, ¿quién va contra mí? Real de pequeño siempre fui así, envidiosos no me quieren ver bien a mí, le pasé por al lado y yo no lo vi, si Dios está conmigo, ¿quién va contra mí? Ninguno, 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 no tienen las balas y tampoco los funos, hablamos la mierda real, toda tu ilustre también la desayuno. Si quieren bajarme, no intentas de bote, y paso pesado a visto de la cota, en tu paso largo me tiene shock, me llamamos Juan, también me dicen boss. La tienda compare, mi equipo está activo, ya estamos subiendo los rangos, empecé de a poco diría que nada, pero ahora salimos del pongo. Tenía la gana, buscaba la plata del chico quemando paquiendo, siempre subiendo, siempre sumando, y sé que a los haters le está molestando. Cuando me peguen no vengan a darme mención, en esto tienen que pagar la pension, manos arriba está la nueva generation, sacamos todos los fulets de Playstation. Directo pa'l pecho yo sigo derecho, los tuyos en el piso, los míos en el techo, no te pongas recho, mi fama cosecho, la vida es difícil, el camino es techo. Los que están por money, de una lo desecho, ey ma, siempre voy por ma, no estoy satisfecho, na, na. Combino retro once con la Tommy, no transo con sapo, fuck de poli, a la que le meto grita yomi, quemando moñas verdes como Drouli. El que le moleste es que no siga, estoy de chamaquito con mentes pa' grandes ligas. Yo voy a seguir, aunque cueste voy pa' arriba, no voy a parar, esto hasta que Dios decida. Real de pequeño siempre fui así, envidiosos no me quieren ver bien a mí, le pasé por al lado y yo no lo vi. Si Dios está conmigo, ¿quién va contra mí? Real de pequeño siempre fui así, envidiosos no me quieren ver bien a mí, le pasé por al lado y yo no lo vi. Si Dios está conmigo, ¿quién va contra mí? Yo soy Juan, Frank Cardi, Mike G, con el Jandro, el Malandro, el XFamily, 400. Gracias por ver el video.